y hola tortuguitas que hacen en un gran vídeo capítulo al canal sinceramente muchísimas gracias por sus comentarios y porque les esté gustando la serie el capítulo anterior de bloqueamos lo que van a hacer el armario este y invertimos lo que van a hacer en ordenadores así vacíos para después vender revender obviamente con el tema cpu nuevos cpu mal hablado en argentina ordenadores nuevos o si todo instalado bla 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 ya llegamos al 3 hicimos tres ordenadores que nos pidió el cliente diferente cliente están en camino están en camino diferentes clientes están en camino diferentes ordenadores etcétera y todavía el tío team necesita 5.000 pero todavía sigo sin entender para qué pero cuando tengamos plata de sobra algún día por el momento no 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 que seguimos invirtiendo en lo que viene a ser en todo bueno tenemos invertido el capítulo anterior les sigo mostrando invertimos en procesadores en refrigeradores y también en que más en claro cajas de ordenadores y vamos a ir al al otro día perfecto estamos bastante bien a ver plazo de que plazo de trabajo buscando una mejora buscando una mejora para hoy este vamos a terminar este está acá vamos a agarrar uno acá porque vamos a hacer una desde cero perfecto que miró la la que tapita que tapita que tapita tenemos una una gata una placa base y ahora me gustaría invertir en lo que van a hacer al próximo en los tornillos para no tener que andar haciendo esto cada rato me alegro que les esté gustando los vídeos a 40 minutos por ahí así que no vamos a ver procesadores compatible con vamos a ponerle un i5 vamos ponemos pasta térmica refrigeradores refrigeradores vamos a ponerle este ahí estamos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle memoria vamos a poner una de 4 ponemos una de 4 ponemos una de 4 y vamos a ver si tenemos una de 4 fuente de alimentación sí 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 creo que va acá arriba así vamos a retirar esto a estas cajas son más fáciles de poner ahí estamos y creo cables ahí estamos cables cables juguetá más linda esta caja parece más bonita la caja está ponemos así perfecto ahora que faltaba la falta la tarjeta vamos a cerrar esto faltaría vamos lo retiramos hacia acá y vamos a retirarlo hacia acá perfecto tenemos tarjeta gráfica de sobras vamos a colocar este vamos a ver este colocamos la tarjeta gráfica vamos a colocar esta pieza esta pieza ya no la vamos a sacar así que vamos a colocar esta pieza ahí estamos ahí está y ahora lo que vamos a hacer es no sé por qué no puedo a ver 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 ponemos esto así y ponemos esto así ahora bueno fue almacenamiento no lo que está pasando perfecto vamos a colocar estos dos de última colocamos estos dos perfecto cables osso ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a encender ponemos ponemos usb descargamos 3d mark acuérdense que el cliente este es el abogado que necesita una computadora que nos va a pagar 4.000 en el día de mañana vamos a ver si será o no vamos a confiar en la gente obviamente no hagan esto no trabajen gratis obviamente trabajar gratis en el significado de que decide después te pago en el juego en el juego bueno si la puede perdonar en el juego pues un juego obviamente qué se supone vamos a ver limpiamos por acá así nos dan más estrellitas tenemos tenemos si nos bajó un poquito el porcentaje de las estrellitas ojo tenemos menos mil siete ahí ahí andamos vamos 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 ahí tac 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 al toque esta la tenemos que completar para hoy mejorar tarjeta gráfica hay que instalar dos tarjetas gráficas está bien no sepa que saco el cable y la tarjeta gráfica está bien vamos a ver tarjeta gráfica son todas incompatible incompatible son todas incompatible qué pasa a saber quiero ver una cosa quiero ver qué pasa si yo saco esta tarjeta gráfica nada no pasa nada vamos a ver tenemos un sotaque y no tiene que ser compatible vamos a poner esta acá vamos a buscar las compatibles de esta ninguna es compatible ok está perfecto vamos a poner otra ponerle que vamos a poner esta por ejemplo incompatible 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 bueno vamos a poner un MSI Geforce GTX 970 970 970 eh 970 100 100 100m sería esta sería sería entonces sería 100m hay como 40 acá 970 creo que era a ver si 970 gaming 970 970 eh gaming 100 100 100 perfecto ahí esta vamos a ver qué sucede no sé por qué compré la otra tarjeta gráfica pero pero bueno por lo menos tenemos otra por las dudas que se yo Vamos a ver, tiene que ser compatible, no GTX MSI 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 GeForce Gigabite Gaming 3 no es compatible con SLI Me cago esto SLI Y como me fijo si es compatible o no 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 es compatible, SLI Cross Multi GPU SLI Acá abajo, creo que acá abajo Compré otra gráfica, bueno Invertimos en la gráfica, de vuelta Nada está perdido hoy, para después para algo sirve Eso lo aprendimos, entonces vamos a ver donde dice Multi SLI Por ejemplo acá O dice GPU SLI No es compatible con SLI Ok El gráfico, los chipset deben ser compatibles No puede usar MSI Radeon R9 280 Gaming 3 Le con MSI Los chipset Los chipsets Los chipsets Quieren hacer esos chipsets La gente me estoy volando la cabeza No es compatible, no es compatible Incompatible Incompatible Nada Chipsets Que corre, no sería, perdón gente Vamos a ver Tarjetas gráficas Placa base Vamos a ver una placa base Claro, chipsets Sería esto Está bien, está bien Ahora Mi pregunta es Ahora estoy entendiendo Las dos tarjetas gráficas Que tenemos que poner Que instalar Tienen ser compatibles Con el chipset Unos chipset De la placa base Está perfecto Y ahora mi pregunta es No, esta no era ¿Cómo llamaba? ¿Cómo llamaba? Reader Ahí, Reader, Reader, Reader Reader Se necesito saber Gigavite Plaga base Gigavite Gigavite Gaming 3 Creo que es este Chipsets BR50 Multi-GPU Crossfire VR50 Entonces, a ver Entonces, supuestamente Entonces, tiene que ser un VR50 Crossfire Crossfire Ok Vamos a ver Vamos a ver Si es eso Porque dice Multi-GPU O sea Multi Doble Tarjeta gráfica De Crossfire Me está complicando Estas dos Acá está Tortuguitas Tortugones Y bueno Vamos aprendiendo ¿Qué se le va a hacer? Vamos aprendiendo Ahí está Ahí le pusimos La primera Doble Ya sé Que ponerlo en el título Obviamente ¿Cómo se nos complicó? Pero bueno Es incompatible Ya sabemos Que bueno En la vida real Es así También No lo sabía Ahí aprendimos algo Ahí estamos Caja incompleta Mejora tarjeta gráfica Y ahí está Ahí estamos Que no se mejoró La tarjeta gráfica O hay que poner una mejor Encima Así que bueno Por el momento Vamos a dejarlo Por acá Este Esta computadora Puntuación Ok Vamos a ejecutar A ver cuánta Cuánta Puntuación Nos da A ver Ok Hay que mejorar Tiene que ser Cross No sé cuánto A ver Quiero de una cosa Tarjeta gráfica Cross Cross Fire ¿Qué pasa si pongo esta? Vamos a ver Vamos a poner esto acá Vamos a sacarlo Ahí estamos Y lo que ponemos Vamos a hacer Vamos a poner esta A ver Lo que sucede Vamos a buscarla Compatible Pero no hay ninguna Compatible con este Tiene que ser Una tarjeta gráfica Buena Mejorada La anterior No me acuerdo Ni cuál teníamos Sinceramente Así que lo que voy a hacer Es ver el video Después Terminarlo Como ven Y abajo Falta puntuación Está perfecto Falta puntuación Está perfecto Esto lo hacemos Esto lo vamos haciendo después Esto lo ponemos por acá Vamos a ponerlo por acá Y esto Esto lo vamos a hacerlo Después Después lo hacemos Esto vamos a hacerlo por acá A ver este Diagnóstico y reparación A ver que tiene Así que nada Nosotros vamos a hacerlo Así que Quizá lo voy a hacer Atrás de cámara No sé Así que No me gustaría Hacerlo atrás de cámara Pero Lo voy a hacer Porque Vamos 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 Limpiamos Acá nomás Todo el polvo Que tiene Limpiamos Todo el polvo Perfecto Y acá Vamos a encenderlo Para ver La bios No hay dispositivo De arranque O sea El botón De encender Viene a ser No hay dispositivo De arranque Viene a ser Creo que Está hablando De la fuente De alimentación Bueno Como me molesta Esto Sinceramente Para sacar Los cablecitos A ver Si sacamos Los cablecitos Si no te molesta Como me jode Cuando el juego Se pone Pelotudo Así Sinceramente Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver No más Fuente de alimentación Anda bastante bien La fuente De alimentación El dispositivo De arranque El dispositivo De arranque El disco duro No es Refrigerador No es Tarjeta gráfica No es La placa base No es Y que puede Llegar a hacer Que es lo que Puede llegar a hacer Tortuguitas Tortugones Saque todo Todo saque Y lo más fácil Es el dispositivo De arranque De arranque Con esto No se arranca La computadora Por lo que yo sé Con esto Con el disco duro No se arranca La computadora Porque Esto no es Un dispositivo De arranque El dispositivo De arranque Lo que hace Arrancar A la computadora Es la fuente De alimentación Que va El cablecito Al enchufe De la pared A lo que da Electricidad Para que vaya El botón El power Como le quieran Llamar Y ahí Es el dispositivo De arranque Es la fuente De alimentación Esto es un dispositivo De almacenamiento No de arranque Dios Que juego Mal escrito También que no soy técnico En el sistema Pero no hay que ser Tan pro Y tan inteligente Para darse cuenta De lo que es Un dispositivo De arranque En una computadora Sinceramente Pero bueno Tengo que hacer Un corte Ahí Para que no se haga Tan largo Sinceramente Dios mío Tortuguitas Tortugones Se va a hacer Re largo El video Sinceramente Así que Lo que voy a hacer Atrás de cámara Voy a completar Esta computadora Voy a Completar Estos trabajos Así Y para el próximo capítulo Cuando tenga que recoger Lo que van a hacer La paga Les O sea Empiezo El próximo capítulo Igual Seguimos En 2122 Como en el próximo capítulo Cuando empecemos Así que nada Ustedes son Las tortuguitas Los tortugones Nos vemos Para el próximo capítulo De PC Bolden Simulator Chao Madre mía Madre mía